Más de lo necesario, creo. Es una experiencia distinta. Porque llegas al límite de lo físico, mental y es bueno superarlo. No abandonen, no se cambien de distancia. Que sea emocionante. Si están cansados, descansen y tomen la decisión con la panza llena y bien descansados. Porque muy cansados, con la panza vacía, todos quieren abandonar y se van a dar todos los pensamientos negativos, hacen efecto. Es bonito para la nargada. Excelente día. Suerte a todos. El clima viene muy bueno. Mañana a la noche puede haber un chibajo en la mañana noche, pero se puede confirmar. Nada de grave. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, dos, uno! ¡Bien, dos, uno! ¡Suscríbete! Porque realmente somos unos privilegiados, así que muchas gracias a la emisión porque cada vez más duro y cada vez más lindo. Es espectacular este lugar, increíble, aparte que no hay cortes, la disfrutás re tranquilo, es así, a mi edad ya no podés correr para arriba. Subís, la disfrutás y sabés que la podés hacer, es espectacular. ¡Suscríbete! 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 Saliendo a hacer la última parte porque vamos por 120, me destruyó, me destruyó, estaba para 160, pero no llegamos. 82, 136. Acá donde se divide el estafado, hay que seguir papá, nos dijo el gurí de entrar, cabeza y vamos andando, si te entrega te vale el 120. ¡Hola, hola! Ya me subo la lápida, ¿o? Ya me subo la lápida, ¿no? Ya me subo la la? Ya me subo la lápida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!